Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Amorra, territorios integrados. Muy buenas noches, les damos la bienvenida a todos ustedes que nos están viendo, que están conectados con nosotros para conversar, a hacer este diálogo metropolitano que hacemos cada ocho días, en directo a las ocho de la noche y en repetición los domingos a las dos y treinta de la tarde. Venimos con una serie de temas relacionados con la movilidad y hoy tenemos uno especial que algunos de ustedes vía redes sociales nos han pedido y es, ¿cómo funciona la tarjeta cívica? ¿Qué es la tarjeta cívica? Cuando hablamos de integración del transporte público, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se conectan cada una de las empresas de buses que están en sus municipios, que están en sus barrios con el metro y con todo este espíritu superior que tenemos de integrar todo el sistema público? De eso vamos a conversar hoy y para lograrlo tenemos varias vías, una yo tengo aquí unos invitados, otra es que ustedes nos pueden escribir en Twitter, quienes les gustan las redes sociales pueden escribirnos y enseguida Paola nos cuenta cómo nos conectamos con ustedes y también nos pueden llamar en directo al 268-6033, 268-6033, si nos quieren compartir su experiencia con la tarjeta cívica. En cualquiera de los 10 municipios del Valle de Aburrá, en donde ya estamos funcionando, pues cómo les ha ido, qué beneficios han tenido, si tienen dificultades, si tienen dudas o una serie de mitos también que existen y que también aquí podemos contarles las verdades frente a ese funcionamiento. Y para lograr esta conversación, pues le doy la bienvenida a la doctora Viviana Tobón en Jaramillo, ella es subdirectora de movilidad del área metropolitana y la líder del tema, es la que nos facilita esta conversación, bienvenida doctora Viviana. Muchas gracias Liliana y muchas gracias a todos los invitados que tenemos hoy y pues encantada de poder conversar este tema contigo y con todos los televidentes. ¿Por qué es importante este tema? Es súper importante porque es el eje articulador de la integración del transporte público en el Valle de Aburrá, es posiblemente de los avances que nos hace sentir más orgullosos, a veces nos olvidamos de lo que hemos avanzado en el tema de modernización e integración de nuestro transporte público y cuando nos damos cuenta lo que hemos avanzado en llevar la tarjeta cívica y el recaudo electrónico al servicio de transporte tradicional es que nos damos cuenta que estamos haciendo el trabajo muy bien. Bueno, entonces también es para valorar todo lo que hemos logrado y lo que hemos avanzado porque el trabajo detrás de la tarjeta hay un montón de instituciones y es también lo que queremos hacer visible hoy, por eso le doy la bienvenida a la doctora Natalia Cardona Montoya, subsecretaria técnica de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Bienvenida doctora Natalia. Muchas gracias Liliana y buenas noches para todos y para los televidentes también. Muchas gracias por la invitación de parte de la alcaldía, estamos muy contentos de estar acá en este programa, de poder contar todo el trabajo, como dice Viviana, que estamos haciendo para que los usuarios puedan tener ese servicio tan mejorado, que cada día trabajamos más y queremos contarles todo eso y que ellos vean realmente y puedan detectar esas mejoras que tenemos por parte del recaudo. Hoy le damos la bienvenida en televisión pero la van a ver mucho, lo que se sigue es que la van a ver mucho porque la subsecretaría que usted dirige tiene mucho que ver con todo el funcionamiento interinstitucional y también con la vida real de la ciudad. Sí señora, así es. Bueno, o sea que bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña por parte del eje articulador que es nuestro Metro de Medellín, está con nosotros el doctor Carlos David Agudelo, profesional de la Gerencia de Desarrollo de Negocios del Metro de Medellín. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches Liliana, buenas noches a todos mis compañeros y también buenas noches a todos los televidentes. ¿Qué se siente trabajar en el Metro de Medellín? Es un sueño realmente trabajar en la empresa que es admirada por todo Antioquia, por todos los habitantes de Medellín, es un sueño real. Bueno, qué rico y que nos acompañe. Usted está a cargo de todo el tema de tarjeta cívica también. Sí, lidero el proyecto al interior de la Gerencia de Desarrollo de la implementación del recaudo electrónico en rutas integradas. Usted se lo sabe de memoria, entonces aquí si ustedes lo quieren llamar pregunten 268-6033. Y también le damos la bienvenida a la doctora Claudia Díaz Díaz, líder de transporte metropolitano en la subdirección de movilidad del área metropolitana. Bienvenida, doctora Claudia. Buenas noches Liliana, buenas noches a todos los que me acompañan aquí, a los televidentes. ¿Qué tal este tema del transporte público? ¿Le quedó gustando a los televidentes el que hicimos la vez anterior? Yo creo que sí, salió un programa muy bueno, que creo que le quedó muy claro a las personas que es el término de movilidad. Y esperemos que hoy les pueda quedar claro todo el tema de cívica, cómo se maneja y todos los avances que venimos realizando con el proyecto de cívica. Hola, perfecto. Paola, bienvenida, muy buenas noches. ¿Y qué vamos a tener hoy en redes? ¿Cómo nos podemos conectar? ¿Y cómo los televidentes pueden conversar contigo? Hola Liliana y un saludo muy especial para todos los televidentes. Pues hoy tenemos varias cosas. Hicimos encuestas, vamos a permitirles que también participen en las redes sociales, en las cuentas de Twitter, especialmente arroba área metropol y arroba telemedellín, utilizando la etiqueta integración metropolitana. Allí también pueden utilizar la etiqueta diálogos metropolitanos. Y la idea es que los invitamos a que sabemos que tienen inquietudes, entonces pues que nos escriban. Y ya que tenemos aquí los expertos, pues que aprovechemos este espacio para formular todas esas preguntas. Bueno, esa es la gran oportunidad. Y para provocar esta conversación estuvimos en la calle consultándole a muchos de los usuarios de la tarjeta cívica. ¿Qué beneficios? ¿Cómo les va con ella? Veamos qué opinan. ¿Cómo ha sido su experiencia con el uso de la tarjeta cívica? Con esta cívica monto en todos los servicios del metro, en bus, en metro, tranvía, porque me toca montar en tranvía. Y uno la recarga y es solamente pasarla y ya no tiene que estar manejando efectivo ni nada. Pues a mí realmente lo que más me hace es que la agilidad y puedo controlar el dinero. Es muy cómodo porque no tiene uno que estar haciendo las filas para comprar el etiquete o comprar el integrado. Entonces tiene uno más beneficios porque ahorra. Un beneficio muy importante que me parece a mí, no sé si la gente lo nota, es la parte ecológica. No estamos gastando tanto papel, emitiendo etiquetes. La comodidad, hay que hacer filas. Pues manejar la plata y uno así pues ahorrar lo que es tiempo y dinero obviamente para el momento de transporte. Los tiempos de recorrido, los tiempos de espera, es una muy buena idea que ha tenido el metro durante este tiempo. La rapidez, o sea la agilidad para el servicio y si le sale a uno más económico. Porque realmente me reduce los costos muy bajos porque yo solo con 2.500 pesos puedo llegar a mi destino. Es más fácil para ustedes en lo de cargarla, en lo de cargar el servicio del bus, para mí es súper lacido. Por ejemplo si yo paso del metro plus aquí al metro y paso para acá para el tranvía, ya aquí ya no me cobra más pasaje, me cobra solamente un solo pasaje. Ya identificamos beneficios que algunos de los usuarios tienen frente al uso de la tarjeta cívica. Yo doy fe de eso, a mí me va muy bien en el metro y he integrado al envigado lograr esa conexión para poder moverme más fácil. Y quiero saber, David Rodríguez que nos llama desde el poblado, ¿qué pregunta tiene? Buenas noches y bienvenido. Aló, hola David. Se nos fue la llamada. Bueno, nos puede volver a llamar al 268-6033 para que conversemos sobre la tarjeta cívica. Doctora Viviana, cuando hablamos de esta tarjeta, pues los televidentes ahí nos lo muestran, lo conectan con servicio, con agilidad, con ahorro. ¿Qué busca? ¿Cuál es el espíritu superior? ¿Qué ha marcado el área metropolitana como autoridad de transporte para garantizar esta integración? Y una de las figuras es la cívica. Bueno, digamos que la cívica tiene bastantes beneficios para todos los extremos de la cadena. Desde la perspectiva del usuario, pues efectivamente lo que nos dicen todos los usuarios ya hoy del sistema, que sienten mucha más agilidad, que pueden de alguna manera también ahorrar, porque de alguna manera también la tarifa está asociada al perfil de usuario que tiene la tarjeta cívica. Desde la perspectiva de la institucionalidad, nos interesa mucho porque es un elemento formalizador de una gran potencia. Es decir, a través de la tarjeta cívica nosotros estamos avanzando en la modernización del transporte público, tratando de vencer aquellas informalidades que estaban relacionadas con el recaudo del dinero, que el conductor estuviese distraído entre recibir el dinero, cobrar y no se pudiera concentrar en su labor. La muchacha que se le sienta adelante. Exactamente, que era conducir para los empresarios de transporte, sin duda también es una forma de mejorar la rentabilidad de su negocio y mejorar el control del dinero. Y la calidad de vida del conductor, porque ya está mucho más tranquilo. Exactamente, mucho más tranquilo. Eso también tiene una incidencia en los temas de seguridad. Sabemos que tenemos zonas de la ciudad donde hay situaciones difíciles de hurtos y otro tipo de delitos, que también se van disminuyendo con la implementación de la tarjeta cívica. Y al final la tarjeta cívica es lo que nos va a permitir como territorio metropolitano tener no sólo un gran sistema, todo tejido e integrado, sino trasladarle el beneficio económico de la integración al usuario. Es decir, si una persona tiene que hacer, por razones de la zona donde vive, un transbordo, pasar de un bus a otro, de un modo a otro, la idea a futuro es que podamos avanzar hacia la implementación de la tarifa única y con ello reducir el costo de ese transbordo. Bueno, nos llaman Eli Bedoya, del barrio Capilla del Rosario. Muy buenas noches, doña Nelly. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿usted usa la cívica? Sí, claro que sí. Yo uso la cívica y es muy importante tener este transporte que tenemos ahorita en el momento, por lo que no manejamos dinero, ¿cierto? Sí. Pero lo único que yo veo acá sobre la tarjeta cívica es con el alimentador, que tenemos bastantes inconvenientes los usuarios. ¿En qué lado queda el barrio Capilla, doña Nelly? En Belén. Ah, en Belén. Como una 16. Sí. Soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal Capilla del Rosario. Qué bueno. O sea... ¿Y qué nos pasa con el alimentador? ¿Qué pasa? Nos pasa con el alimentador que, por ejemplo, colocamos la cívica dos o tres veces y nos cobran el pasaje, ¿cierto? O sea, que uno recarga 10 mil pesos, cuando menos pensado ya tengo, si no, dos mil pesos ahí en la cívica. Y, o sea, que eso, pues, es como algo que nos perjudica a los usuarios, pues, respecto al alimentador, que es un transporte, pues, muy importante, porque con dos mil quinientos nos movilizamos por donde queramos, ¿cierto? Porque cogemos el alimentador, cogemos el metro plus y el metro. Cuando necesitamos irnos para Bello o para Copacabana, ¿cierto? Es algo que no es muy útil para nosotros como usuarios. Pero cuando lo usas solamente para el alimentador solito, ¿no te funciona? A veces no me funciona a mí, pues, y a muchos usuarios, pues, cuando yo voy ahí en el alimentador, me ha tocado ver, ¿cierto? Que colocan varias veces la tala cívica y no les da. Y por ahí las tres veces ya sí les da, inclusive el conductor dice, un momentico, que se puede bloquear. O sea, que eso es lo que yo veo, pues, que nos perjudica, pues, a los usuarios. Listo, vamos a identificar. Aquí, ¿qué nos dice nuestro invitado, el doctor Carlos David? ¿Le parece? ¿Listo, doña Nelly? Nelly, a ti y a todos los televidentes. Es un tema de pedagogía, de aprender a usar el sistema de pago. Cuando se utiliza la tarjeta cívica, uno debe esperar que la persona que está delante de uno ingrese. Y luego uno coloca la tarjeta cívica y la retira y luego da el paso por el torniquete. Si una empresa presiona el torniquete antes de colocar la tarjeta cívica, puede bloquearse efectivamente. Entonces, es un tema, precisamente, aprender a utilizarla para que se pueda cobrar la tarifa que es correcta. Si es un caso repetitivo sobre una tarjeta puntual, puede comunicarse a la línea o la metro o acercarse a uno de los puntos de atención al cliente que tenemos en las estaciones. San Antonio, San Javier, Itagüí y Niquía. Para que identifiquen cuál es la ruta que les está generando dificultades, porque también puede ser parte de algún daño de los equipos. Exactamente, sí, tenemos todos los canales. También tenemos los canales de redes sociales. Se pueden comunicar también a través de nosotros por Facebook, Twitter, Instagram. ¿Qué más puede pasar ahí, Claudia? En lo que dice doña Nelly, además de lo que Carlos nos identifica. Nos falta aprender a usar mucho más la tarjeta cívica. Sí, nos falta aprenderla a usar y también cómo va descontando cuando vamos utilizando varios modos. La cadena de viajes, cuando usamos dos modos diferentes, hay veces no nos cobra, la integración es cero, pero cuando ya van haciendo tres, cuatro modos, ya nos empieza a descontar un delta de 450, 800. Depende de la cantidad de modos que utilizamos. Eso quiere decir que yo puedo montarme, por ejemplo, en Belén uso MetroPlus, entonces uso el bus, me bajo en Industriales, cojo el metro, luego me voy y voy para Santo Domingo Sabio y me monto en Metrocable. O sea, hay varios modos ahí que estoy usando. Exacto, uso toda la cadena y no siempre, por cada modo le va a cobrar un pasaje. Por ejemplo, entre Alimentador y MetroPlus no hay cobro, pero cuando ya va haciendo la cadena y voy pasando al metro, ya me cobra 400 y vuelvo y uso otro Alimentador, no te cobra 2000, te cobra otros 400. Entonces, depende de los modos, es la cantidad de la tarifa, entonces hay usuarios que dicen, no, me descontó mucho dinero o no me descontó lo que era, entonces hay veces por eso, porque no saben muy bien cómo es la cadena de viajes y cuánto es lo que les están descontando por usar cada modo. Carlos David, ahí es importante entonces que nosotros como usuarios pidamos asesoría y nos orientemos. Si mi ruta normal es tener tres o cuatro cambios, debo preguntar, entonces, ¿en cuánto queda mi pasaje? Claro, cuando nosotros, digamos, ingresamos con una nueva ruta al sistema cívico, se hace una campaña pedagógica para enseñarle a los usuarios este tema. Sin embargo, todos los informadores, vendedores de las taquillas del metro también están en capacidad de dar esta asesoría. Efectivamente, como lo menciona Claudia, uno puede montarse al metro, se pasa a MetroPlus y no le cobra nada, pero cuando se monta luego a un bus de los servicios alimentadores, ahí sí se hace un descuento adicional. Entonces, es muy importante que los usuarios entiendan la tarifa, para eso tenemos los informadores, vendedores o las líneas de atención al cliente. Doctora Natalia, ¿por qué es importante para la Alcaldía de Medellín y para la Secretaría de Movilidad este trabajo con el transporte público y esta integración? Bueno, Liliana, aparte de todos los beneficios que ya vimos con los usuarios, que también Viviana nos comentó, que tú también comentaste, tenemos sobre todo el tema de organización, de disciplina, tanto de todos los actores del sistema, tanto de los usuarios como de las empresas y también de las entidades. El metro y el área metropolitana tienen un camino ya recorrido y para nosotros como Alcaldía es muy importante tomar esa experiencia, todos esos factores que ya ellos han pasado y con unos aliados como estratégicos en ese tema, poder iniciar ese camino no de cero, sino con ese camino ya andado. Y ese es el trabajo permanente que ustedes tienen en este momento, en la evaluación de las nuevas rutas y de las nuevas integraciones. Exactamente. Nosotros, hasta el momento, pues ellos se han hablado de rutas integradas, rutas alimentadoras, pero nosotros como transporte público para Medellín también queremos implementar el recaudo electrónico en las rutas que no tienen todavía esta modalidad, ¿cierto? Entonces, no solamente en un futuro vamos a tener el recaudo para estas rutas que ya están funcionando, sino también para las rutas que todavía no están integradas al metro. Perfecto, o sea, que es parte del trabajo que vienen haciendo. Así es, sí. Nos llama Andrea Arbeláez del Poblado. Hola, Andrea, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué nos quiere contar? ¿Usted usa la cívica? Sí, pues no soy usuaria muy frecuente, pero sí la utilizo y precisamente quería hacerles como una pregunta y es si tienen establecido implementarlo las recargas virtuales, que eso también pues pienso yo puede estimular en algún momento que las personas lo podamos utilizar porque no se tiene en este momento pues como la opción de hacerlo y adicionalmente si uno quiere actualizar algún dato en plataforma tampoco se permite, tiene que dirigirse a algún centro, entonces pues pienso que sería pues también como algunas alternativas que ayudarían también a facilitar todos estos procesos. Muy buena su propuesta, Andrea. Carlos. Andrea, efectivamente somos conscientes de la necesidad de que los usuarios tengan mecanismos alternativos para la carga de tarjetas y adicionalmente también para actualizar sus datos. En este momento estamos trabajando en un desarrollo tecnológico que este año debe estar implementado para que los usuarios a través de internet puedan recargar su tarjeta cívica. Eso es una maravilla porque entonces nos permitirá tener mayor facilidad y bajar las filas también, bajar filas, inquietudes y dudas que puedan tener nuestros usuarios. Efectivamente y es importante también mencionar, tenemos otros mecanismos fuera de la tarjeta convencional, alianzas bancarias, en este momento tenemos Cívica Bancolombia con la cual las personas digamos nunca tiene que recargar la tarjeta, sino que a través de su cuenta bancaria se hace un débito de los usos que utilice, puede usar hasta 10 viajes diarios. ¿Y ese lo hace cómo? ¿Tiene que acordarlo con su banco? Directamente en el banco, sí. En este momento la alianza está con Bancolombia, pero estamos trabajando con otras entidades financieras para ampliar el portafolio de este servicio. Bueno, aquí algún compañero de Telemedicine me decía lo bueno que era ya usar su tarjeta de crédito para pagar de una vez como Cívica, incluso para usar Encicla y que le era mucho más fácil, era más económico. Entonces, económico y práctico. Efectivamente, la tarjeta Cívica se ve como mucho más que un simple mecanismo para pagos en el transporte, hoy lo mencionabas también. El programa Encicla del Área Metropolitana, que hoy hace más de 10 mil viajes diarios en bicicleta, tiene para utilizarlo es a través de la tarjeta Cívica. Las personas se inscriben en la plataforma del Área Metropolitana, activan su tarjeta y la utilizan también en el sistema de bicicletas. Muy bien. Paola, ¿qué nos dijeron en una de las encuestas que lideraste en redes sociales? Bueno, le preguntamos a nuestros seguidores en Twitter con qué frecuencia utilizan la tarjeta Cívica. Vamos a ver si como nos dijo doña André, a ver cómo les fue. Las opciones eran todos los días, frecuentemente, algunas veces o que no la utiliza. Y pues vemos que está en empate el que no la utilizan 34% y otro 34% algunas veces. Ya hay un 17% frecuentemente y un 15% todos los días. Bueno, eso es un número grande, Viviana. O sea, empieza ya a ser parte de nuestra cultura, de nuestro hábito. Porque pasar del papel, primero del billete, luego del papel y luego a la tarjeta Cívica, nos toca un paso lento entre los usuarios. Sí, yo creo que esas cifras nos muestran exactamente la importancia de lo que estamos haciendo. De pronto, para los usuarios tradicionales del Metro, del Metro Plus, era normal que el medio de pago fuera la tarjeta Cívica. Sí, porque hay dos generaciones que nacieron con eso. Exactamente, y era como un instrumento natural en nuestro sistema de transporte masivo. ¿Cuál es realmente la innovación que estamos haciendo en este territorio metropolitano? Es que esa tarjeta que se lleva como medio de pago al sistema de transporte masivo empieza a ser utilizada en el transporte tradicional o en los buses, o como le llamamos el transporte público colectivo, que es hoy en día el modo de transporte público que más viajes está haciendo. Estamos haciendo cerca del 50% de los viajes de transporte público en esos buses tradicionales que antes pagaban únicamente en efectivo y que tenían todas las externalidades negativas de las que hablábamos. Creo que eso hoy está cambiando. Empezamos desde el año 2014 sentando unas bases muy firmes sobre la transformación, que hasta el año pasado y este año se está viendo el fruto de esas bases, pero el trabajo no empezó el año pasado, empezó hace un buen rato. Y lo que estamos haciendo precisamente es que lo que son las rutas que hoy integran, tienen un acuerdo tarifario, tienen una tarifa preferencial para pasar del metro a los buses, tengan hoy, se empieza a utilizar hoy la tarjeta cívica. Hoy llevamos de las rutas integradas de Radio Acción Metropolitana, tenemos el 50% de los vehículos ya adaptados para recibir pago con tarjeta cívica y tenemos un cronograma muy ambicioso que nos va a llevar a un muy buen término. Claudia, cuando hablamos de transporte público integrado, ¿de qué estamos hablando? ¿Quiénes se integran? ¿Quiénes se conectan? Bueno, cuando hablamos de transporte público integrado, hablamos de los buses que se integran al metro, eso es lo que llamamos rutas integradas, el transporte tradicional, los bucecitos que antes veíamos verdes, que se integraban a las diferentes estaciones del metro, hoy los vemos cambiados, algunos han ido modernizándose y han ido cambiando su imagen y ya los vemos un poco más sobrios, digamos que de color blanco con alguna imagen de las empresas. Y también escuchamos hablar de servicios alimentadores. Sí, de integración y de alimentación, son dos. Exacto, digamos que integración y alimentación puede ser lo mismo, es llevar la gente del barrio a un modo de transporte de mayor capacidad, es con los mismos buses, pero diferenciamos el término de rutas integradas, que estas eran las de transporte público colectivo tradicional, los bucecitos verdes como decía, y los servicios alimentadores, fue la concesión que se hizo para la alimentación a Metro Plus y que algunas de estas rutas alimentan también al metro, que son los bucecitos que tienen también blancos ya, que son también blancos con la imagen del metro y del Metro Plus. O sea, que se conectan con los que uno ve, que tienen los mismos colores del metro, entonces esos son los alimentadores. Sí. Bueno, vamos entonces a un corte y ahí vamos a escuchar también cuando regresemos las opiniones desde la Secretaría de Movilidad sobre cómo, para dónde vamos, para dónde va todo este sistema desde la Alcaldía de Medellín. La tarjeta cívica, el sistema de recaudo de la ciudad de Medellín y el área metropolitana, es el mejor elemento integrador entre el transporte masivo y el transporte público colectivo. De sur a norte, el municipio de Caldas, el municipio de Sabaneta, ya se firmó con los transportadores, municipio de La Estrella, San Antonio de Prado, municipio de Itagüí, sector de Guayabal y hacia Medellín encontramos todo el sector de San Javier, ya con un proceso de estructuración de la tarjeta cívica y hacia el norte estamos ya avanzando con Bello y tenemos listo Copacabana, Girardota y Barbosa. La tarjeta cívica significa, pues, entonces, que la tarjeta cívica se va pronto, llegará a muchas más rutas integradas de la ciudad de Medellín. Esperamos que en Medellín, al mes de marzo del 2018, tengamos el 100% de las rutas integradas ya con implementación de la tarjeta cívica. El Plan de Desarrollo de Medellín pretende que al menos el 60% del resto de la flota que circule en transporte público tenga la tarjeta cívica para el final del periodo de esta administración. Es una meta dura, pero nos vamos a concentrar con todo el metro de Medellín, la Secretaría de Movilidad y el área metropolitana, a que eso sea una realidad para todos los ciudadanos del territorio. En Medellín, entonces, ya tenemos unos cronogramas fijos, definidos. San Antonio de Prado, el primer corregimiento que empieza ya a organizar la ruta de transporte con cívica. En noviembre de este año, diciembre tal vez, ya estará implementado en todo San Antonio de Prado, luego el sector de Guayabal y también ya está firmado con el sector de la Comuna 13, con la empresa Metrosano. Pero eso es lo que está listo para el mes de noviembre y diciembre. El resto de las rutas integradas, autobuses El Poblado, Palenque-Robledal, Blanquizal, Castilla, todo el sector de la nororiental. Ya estamos prontos en recibos de documentos por parte de los empresarios para firmar el convenio y empezar el proceso de importación, implementación y puesta a punto en cada uno de los vehículos. La integración del transporte con la tarjeta cívica es uno de tantos elementos que se requieren para organizar el transporte en la ciudad de Medellín. Como ustedes lo ven, estamos conversando de la tarjeta cívica para dónde va esta integración del transporte público en todo el Valle de Aburrá. Y el doctor Juan Esteban nos contaba noticias de Medellín. Doctora Natalia, se nota ahí como todo el impulso y la dedicación que tienen en este momento ustedes para garantizar que muchos de los barrios y de las zonas, como lo anunciaba el corregimiento de San Antonio de Prado, la Comuna 13 y varias zonas, puedan ya tener este sistema. Sí, Liliana, no solamente lo que Juan Esteban nos acaba de contar con detalle que cuando hablamos de los corregimientos y también esto está asociado sobre todo a rutas integradas y rutas alimentadoras, que es lo que hemos venido hablando a lo largo del programa, sino que Medellín para el resto de las rutas que aún no están integradas, que no tienen ese sistema de recaudo en este momento que todavía las personas pagan con efectivo. Entonces, nosotros queremos contarles a los usuarios que estamos trabajando fuertemente de la mano del área, de la mano del metro, en la estructuración técnica y financiera y legal del proyecto para que al final de esta administración estemos entre un 50 y un 60% de la flota de buses, pero de Medellín, o sea, son adicionales a los que estamos hablando hasta el momento. Vamos a tener un sistema de recaudo electrónico también. En este momento, como te digo, estamos empezando, estamos trabajando muy fuerte, hay unas mesas de trabajo dedicadas exclusivamente a eso, pero vamos en ese camino. Claro, es que usted señala un punto y es que del lado de allá el televidente debe estar diciendo, pero es que eso es muy fácil, dele la orden nomás al transportador y ya hay que cambie todo. Doctora Viviana, esto hay que hacer todo un trabajo tal como la doctora Natalia está señalando, es paso a paso y es un proceso fuerte. Exactamente, y que involucra a todos los actores, nos involucra a todos, desde lo institucional, prepararlos, digamos, el marco jurídico, esto solo era posible si teníamos, digamos, legislación o normatividad local que nos permitiera implementar la tarjeta cívica, necesitamos el acuerdo de voluntades entre los transportadores y el metro, digamos, como titular de la tarjeta cívica. Los transportadores deben estar de acuerdo. Deben estar de acuerdo y eso ha sido, debo decirlo, un cambio cultural importantísimo que hemos dado en el área metropolitana. Si ustedes van a otras ciudades, encontramos que los transportadores son todavía reacios a tener un recaudador externo. Hace unos tres o cuatro años, yo creo que aquí recordamos todos, pues que era como un tabú entre los transportadores tener un recaudo asociado a tarjeta cívica y hoy son los mismos transportadores los que nos están pidiendo espacio para firmar los convenios. Y sobre todo, además, necesita también mucho trabajo y mucha transformación desde lo cultural, porque ya lo veíamos. Entonces, la costumbre de las personas quienes están acostumbrados a entrar por la puerta de atrás y pagar los mil pesos. El niño del chofer no paga. El niño del chofer, la muchacha que a veces no paga. Entonces, hay una cantidad de costumbres que también tenemos asociadas al pago desde los ciudadanos que debemos también empezar a transformar. Claro, y hemos visto también que todo el sector de quienes manejan, los conductores de los buses, han cambiado completamente. El que están uniformados, su cara es más tranquila, están sin tanto estrés, sin tanta tensión y por lo tanto se va cumpliendo esto de calidad de vida. O sea, que podemos transportarnos de mejor manera. Nos llama Omar Zárate de Florencia. Hola, Omar, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Será bien, muchas gracias. Qué bueno. Excelente programa. Ay, muchas gracias. Me cayó como de anillo al dedo. Ay, fue pucha, ¿qué fue esto? Me voy a preguntar. Cuénteme. Mire, pues, vivo en el barrio Florencia. Sí, señor. Tengo que ir, cojo el alimentador que me lleva hasta la estación Acevedo. De la estación Acevedo me voy hasta la estación del Poblado. Sí. Del Poblado cojo un alimentador y me lleva al centro comercial El Tesoro, por ahí cerquita. Sí. La pregunta mía es, ¿la cívica me sirve para hacer todo ese recorrido? Es decir, cuando me monto aquí en mi casa con el alimentador, puedo pagar con la tarjeta cívica, porque el alimentador a mí me da, yo le doy 2,400 y él me da a mí el tiquete del metro. Entonces, con ese me monto en la estación de Acevedo y me voy hasta el Poblado. Y allá en el Poblado tengo que bajarme a la estación y coger un alimentador y pagar otros 2,400. O a veces cojo el bus, el 134 del Poblado. Entonces, la pregunta mía es, ¿me sirve la cívica para eso? Porque yo en estos momentos no manejo cívica. En estos momentos es que yo me estoy transportando para por allá hace aproximadamente 15 días. Entonces, quisiera salir de esa duda. Porque yo fui a una estación del metro y pregunté que si tenía que comprar entonces los tiquetes que me traen a mí desde la estación Acevedo hasta aquí hasta mi casa. O la del Poblado, comprar los tiqueticos esos que me gustan cuando compro 10, 15, 20 tiquetes para ir hasta entonces, hasta el Tesoro. Entonces, está que me enduro. Bueno, está muy buena su pregunta, Omar, porque así como usted, hay un montón de personas que tienen que hacer ese recorrido. A mí me da, es una gran emoción que hace 15 años ni esto lo podíamos conversar. Ni usted y yo ni nos imaginábamos que podíamos hacer toda esa conexión. Entonces, ya es bueno que lo podamos hasta pensar. Claudia, ¿cómo le va a él con esto? Y también le pediría a Carlos que me ayude luego con la respuesta de Don Omar. Bueno, todo ese viaje se va a poder hacer completo con la tarjeta cívica cuando tengamos ya todas las empresas y todas las rutas con los equipos de recaudo. Hoy no, hoy ni Florencia ni el Poblado lo tienen. Hoy en día, sí, ninguna de las dos lo tienen. Estas empresas y estas rutas están estipuladas para finales de año o el primer trimestre del año entrante, pero cuando ya todas las rutas tengan sus equipos, el usuario que nos llama que vive en Florencia, con su tarjeta cívica se monta a la ruta integrada, después pasa al metro y después con esa misma tarjeta pasa a la ruta del Poblado. Claro, lógicamente depende de los viajes que está haciendo y como hablábamos ahora de los modos que está utilizando y los transbordos, pues será su costo final. Él nos está preguntando, seguramente un trabajito que consiguió por este mes y que está yendo hasta ahí cerquita al Tesoro a hacer un trabajo, ¿cómo pudiera salirle más económico, Carlos? Yo creo que Claudia lo mencionaba muy bien. Esto es un proceso gradual que hemos venido implementando desde enero del año 2016, cuando empezamos con Barbosa, Copacabana y Girardota, luego fuimos al sur y empezamos con los municipios de Envigado y Sabaneta, luego Caldas. En este momento lo que sigue es Itagüí, La Estrella y San Antonio de Prado y estamos implementando, como lo mencionaba también ahorita Viviana, los municipios de Medellín hacia el último trimestre de este año y el primero del próximo año. Entonces, muy rápido, a más tardar, finalizando el primer trimestre del 2018, va a poder utilizar la tarjeta cívica para el viaje que hace hoy. ¿Cómo pudiera tener la cívica solo para montarse al metro? ¿En este recorrido qué le está haciendo? En el recorrido que le está haciendo, hoy lo hace bajo el sistema antiguo, que es el de etiqueta integrado. Entonces, él compra un etiquete que le sirve para el bus de Florencia, se monta al metro y luego se baja en el poblado y tiene que comprar ya la porción de bus del poblado. Exactamente. ¿Y todo le vale así de costoso cada uno de 1.400 o no? Cuando sea con el sistema cívica, lo que se busca efectivamente es que sea más económico. Es un sistema de articulación. Hoy no está articulado completamente, entonces hoy le puede salir un poco más costoso que a los usuarios que sí lo tienen. Es muy bueno, de pronto hagamos un ejemplo. Para un usuario en Medellín, una tarifa integrada vale alrededor de 2.500 pesos. La tarifa integrada entonces es que incluye montar en el bus y montar en el metro. Si lo hiciera sin la tarjeta cívica, le costaría 4.000 pesos. 2.000 que vale la tarifa plena del metro y 2.000 que vale una tarifa plena en el bus. Entonces, los ahorros para los usuarios con la implementación de estos sistemas, los que tienen la tarifa integrada, efectivamente es muy bueno. Don Omar, yo creo que vaya consiguiendo trabajo mejor para Envigado, para Caldas, donde ahorita, por ahora, con lo que nos cuentan, todavía le queda así un poquito de costoso, aunque le facilita en el tiempo y en la calidad. Muy pronto, por lo que nos contaba tanto la doctora Natalia como en el pregrabado Juan Esteban, el doctor Juan Esteban, muy pronto el poblado estará integrado. Entonces, muy pronto, o sea, a finales de este año o a comienzos del próximo año, pero por ahora, la ruta que usted está haciendo, sí es la que debe usar y la manera como lo está haciendo del transporte integrado. Paola, tenía una inquietud en redes. Nos escribieron por medio de Facebook, nos escribió Diana María Jaramillo Agudelo. Ella tiene varias preguntas en una. Nos dice, buenas noches, me gustaría preguntar por qué hay que renovar la tarjeta cívica y dónde se debe hacer. A mi tarjeta ya se le borró el nombre y la cédula y para usarla en encicla tengo entendido que hay que ir al área metropolitana y otros sitios. A mi hijo le tocó hacerlo en estos días, agradecería me aclararan. ¿Quién responde? Viviana. Bueno, yo respondería la parte de encicla. Carlos nos ayuda con el tema de haberse borrado el nombre. A Diana le puede estar sucediendo, si ya es usuaria de encicla, le puede estar sucediendo que nosotros cada año solicitamos a nuestros usuarios la actualización de datos. Queremos saber dónde viven y conocer más información sobre ellos. Entonces, lo que les sucede generalmente a los usuarios de encicla, al finalizar el año, después de su inscripción o cuando se renueva su inscripción, es que deben ingresar a la página que es www.encicla.gov.co, simplemente actualizan sus datos, dan clic y ya tienen otra vez activada la tarjeta. ¿Y esto es porque este es un servicio gratuito? Exactamente. Como es un servicio gratuito, para nosotros es muy importante tener permanente conocimiento de nuestros usuarios y tenerlos ligados de alguna manera a una dirección. Doctor Carlos, David, si se me borra el nombre de mi tarjeta porque la he usado mucho o en la billetera se me va borrando, ¿qué hago? La tarjeta realmente tiene una vida útil muy larga. En condiciones de buen uso, la tarjeta dura hasta cinco años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede que la tarjeta, efectivamente, uno se la pone en la billetera y empieza a desgastarse, puede haber tenido alguna falla. Si es por una falla, digamos, técnica de la tarjeta, la tarjeta se la cambiamos totalmente gratis también en uno de los puntos de atención al cliente. Si es por algún tema de un efectivo mal uso, pues se paga una segunda vía que vale 3.500 pesos en uno de los puntos de atención al cliente. ¿Y en el punto de atención al cliente identifican la causa del daño? Exactamente. Perfecto. ¿Hay algo más, Paola, de las encuestas que realizaste? Sí, tenemos una segunda encuesta y es que le preguntamos a la gente, ¿para ti cuál es el beneficio más importante de la tarjeta cívica? Y les dimos cuatro opciones. Evitar el uso del dinero en efectivo, permitir el ahorro de dinero, integrar el transporte público y la mejora de la calidad de vida. Pues vemos unos resultados bastante alentadores porque están muy conectados con lo que estamos hablando en este programa y es que el 53% considera que la importancia mayor es que integra el transporte público. Sigue un 20% con que evita el uso del dinero en efectivo, seguido de un 14% en que mejora la calidad de vida y finalmente un 13% permite el ahorro de dinero. Bueno, estamos conectados, vamos bien con esta percepción ciudadana y también con las intenciones que tienen ustedes las entidades. Conozcamos el balance que hacen los empresarios. Estas empresas que se han atrevido a ser parte del sistema integrado y que hoy dan un parte positivo y nos dicen desde el sur y desde el norte cómo van con este trabajo conjunto, con el área metropolitana, con el metro de Medellín y con la alcaldía. Ya en enero del 2016 empezamos con el recaudo. Ya habíamos hecho compra de carros nuevos, plataforma, imagen, dispositivos de gestión de flota en los vehículos y nos faltaba un elemento muy importante para el usuario, que era el recaudo. El recaudo es muy importante porque el usuario del transporte público normalmente paga por adelantado y eso se vuelve un conflicto a veces con el conductor que en las horas de la mañana no tiene cómo devolver. Yo diría que lo primero nos facilitó la administración de las empresas. O sea, nosotros no teníamos un número de pasajeros controlado como lo tenemos hoy. Hoy tenemos dispositivos que exigió el gobierno tener en los vehículos. Hoy sabemos la velocidad de un vehículo. Hoy sabemos si ese vehículo lleva puertas abiertas. Hoy sabemos si tiene exceso de velocidad, si tiene sobrecupo. Hoy sabemos cuántos pasajeros montan por delante o por detrás. Eso todo con los dispositivos exigidos por el área metropolitana. Este cambio ha generado, entre otras, el cuidado del medio ambiente. La forma de pago antes de la tarjeta cívica era con papel. Miles de árboles instalados para poder acceder al sistema con un tiquete de papel y muchos también con el efectivo. Esto también ponía en riesgo a los conductores porque manejaban, obviamente, efectivo en cada uno de los buses. A partir de la implementación de la tarjeta cívica, ya las personas simplemente utilizan su tarjeta como única forma de pago. Este nuevo sistema de la tarjeta cívica ha servido también para que todas las empresas generemos en el conductor del transporte un verdadero empleado de la conducción de un transporte público. Esto nos pone a nosotros en una nueva forma de prestar el servicio de transporte público a la ciudad de Medellín. El usuario siente que esa cultura metro ya no solamente está en los vagones, sino también en los buses. Siente que son unos buses alimentadores modernos, con tecnología, con accesibilidad y donde la dignidad del usuario está por encima de todo. E igual nosotros como empresa hemos logrado generar unos procesos mucho más controlados a nivel administrativo. El haber suscrito el 15 de diciembre del año 2015, el recado electrónico a través de la tarjeta cívica con la empresa Metro de Medellín es un logro interesantísimo. La operación que llevamos desde seis meses, iniciamos operación el 28 de diciembre del año 2016, y ha sido de total éxito, tanto desde el punto de vista de beneficio para el usuario, al tener la posibilidad de no tener que cargar medio de pago, tener la previsión para el pago de sus pasajes, como también tener cierto crédito para poder viajar en el mismo. Y también para los transportistas, porque desde el punto de vista de seguridad, el no manejo de efectivo es muy interesante, quita del lado ciertas externalidades propias del negocio de un manejo de efectivo, que perjudica mucho la operación y la rentabilidad de los vehículos. Yo considero que es de mucho éxito, y lo hemos reflejado en las cifras que hoy se manejan del recaudo y los pasajeros que transportamos. Las cifras son alrededor de un 62% de usuarios que buscan servicios dentro de la jurisdicción de los municipios, y un 38% que buscan la integración utilizando el tren metropolitano, que son cifras y que nos permite visualizar lo que es esta necesidad del servicio también para adecuar y ajustar tanto frecuencias como las rutas y como el número de vehículos para cada ruta y para prestar una eficiencia mejor. El primer reto que tenemos es la permanencia en el sector. O sea, nosotros queremos seguir en la industria del transporte y por eso frente a las exigencias que trae tanto la disposición que autorizó el convenio por parte de la área metropolitana, pues nos estamos ajustando a él. Ya vamos llegando a un 100% de la flota con componente tecnológico, o sea, con GPS, tanto para administrar la flota como para controlar la evasión y el mismo recaudo. Seguridad en el servicio, que tenía una frecuencia cierta para que en realidad no se piense que está jugando con el tiempo de la gente, sino que tenga credibilidad y que esa credibilidad le lleve a pensar que es mejor el servicio público que el servicio del coche privado y pueda guardar su vehículo particular y utilizar ese servicio. La tarjeta cívica es un medio que permite el pago en los diversos sistemas de transporte del Valle de Aburrá como metro, cables, tranvía, rutas integradas y alimentadoras. Antes teníamos dos tiquetes que conformaban la porción metro y la porción de los buses o las rutas integradas. Hoy lo que hemos llegado a unos acuerdos con los transportadores y con la autoridad que nos ha acompañado en este proceso para implementar cívica en las rutas integradas. Municipios como Copacabana, Barbosa, Girardota, Envigado, Sabaneta, Caldas y próximamente municipios como Itagüí, La Estrella, San Antonio de Prado que es un corregimiento de Medellín y otras rutas del suroccidente de Guayabal van a disfrutar de la integración con el medio electrónico nuestro que es la tarjeta cívica. ¿Cómo obtener la tarjeta cívica? Lo importante para obtener la tarjeta cívica es tener claro que es un proceso que hoy se realiza en unos puntos presenciales, puntos de atención al cliente que están ubicados en la estación Itagüí, en la estación San Antonio, en Iquía, San Javier, ¿Qué debe hacer el usuario? Llegar allí, básicamente es presentar su documento de identidad, tomaremos unos datos y en un proceso que tarda más o menos entre 5 y 8 minutos despediremos la tarjeta cívica. Tipos de tarjeta Existen tres tipos de tarjeta. La tarjeta personal que está marcada con los datos del usuario y tiene varios perfiles. Frecuente para la generalidad de usuarios. Adulto mayor para las personas mayores de 60 años. Persona con movilidad reducida y estudiante. La tarjeta al portador que se adquiere en las taquillas del sistema suministrando el número de documento de identificación y cargando el valor de un viaje de tarifa al portador, es decir, 2,080 pesos. La tarjeta eventual es una tarjeta de color blanco y marcada con la leyenda Viaje Metro que se adquiere en cualquier punto de venta, cancelando la tarifa más alta, es decir, 2,300 pesos. Cuando yo hago la combinación de dos medios, es decir, bus, tranvía, y hago una transferencia al metro, lo que va a hacer es que el sistema me cobra la tarifa del perfil pero me va a dar una integración a 0 pesos bajo estas combinaciones. En el caso, cuando estoy utilizando una ruta alimentadora, como es este esquema, vengo de una zona, por ejemplo, de Belén, donde tengo una ruta alimentadora de Cuenca 3 y hago una integración a metro, lo que hace el sistema es, en la primera parte del trayecto, me descuenta 2,000 pesos, que es mi tarifa frecuente. Y cuando entro a la estación de metro de cable y es que es para la transferencia, él me va a cobrar un costo adicional de 420. Las tarifas dependen del tipo de usuario y de la combinación de sistemas que se utilicen. Los usuarios frecuentes tienen una tarifa básica de 2,000 pesos, los adultos mayores, 1,910 pesos, estudiantes, 1,040 pesos, personas con movilidad reducida, 1,530 pesos. Estas tarifas varían al utilizar varios sistemas como metro, tranvía, rutas integradas, entre otros, y brindan el beneficio de tarifas integradas, siempre que no supere los 90 minutos entre el paso de un sistema a otro. Frente al ISOC es lo importante, que el usuario comprenda o ubique posicionalmente bien la tarjeta a la hora de hacer la validación. Los equipos están identificados con una pantalla, un display que le permite validar el saldo, una información general. Debajo, en la parte inferior central, hay un espacio señalado para que haga el posicionamiento de la tarjeta. Hoy las rutas integradas que ya tienen el sistema cuentan con una opción para aquellos usuarios que no tienen saldo en la tarjeta. Viaje a crédito. Y lo que les presta el sistema es la posibilidad de hacer uso del servicio y luego, cuando haga la integración a metro, cancela el valor y el sistema descuenta el saldo que le prestó y le permite continuar su viaje dentro del sistema metro. Beneficios. Con la tarjeta CIVICA se ahorra tiempo al disminuir las visitas a los puntos de venta. Brinda seguridad al evitar el uso de dinero en efectivo. Permite ahorrar dinero gracias a la integración de los diferentes medios de transporte y da acceso al programa de beneficios CIVICA. Entre otros muchos beneficios tenemos uno muy importante que es el programa de beneficio CIVICA que es un programa de lealtad en el cual el usuario que tenga tarjeta CIVICA personal puede disfrutar de una oferta de descuentos comerciales con establecimientos y con marcas reconocidas en la región y en la ciudad. ¿Qué nos quedó faltando ahí, doctor Carlos David? ¿El viaje a crédito? Sí, yo creo que es un beneficio muy importante del que no hemos hablado. Todos los usuarios que tengan tarjeta CIVICA personal pueden utilizar el primer viaje que hagan en un bus sin tener saldo en la tarjeta. ¿Eso qué significa? Si salieron de la casa muy tarde y no alcanzaron a ir a un punto de recarga para recargar su viaje pueden usarlo tranquilamente en el bus y cuando lleguen a la estación del metro hacen la recarga para poder ingresar ya al sistema metro. ¿Y qué pasa con ese crédito? ¿Ya se recarga? ¿Cuando se recarga el sistema ahí se lo cobra? Exactamente. Luego que utiliza el viaje a crédito y quiere acceder a otro modo de transporte no lo va a dejar le va a decir saldo insuficiente pero ya se encuentra en una estación del metro o en otro lugar que pueda precisamente hacer la recarga. Bueno, Claudia, una propuesta para quienes no han usado todavía el sistema para los transportadores que aún tienen algún temor ¿qué pueden hacer quienes quieran ser parte de esta integración de transporte público? Bueno, para los usuarios que se animen a usar el sistema que cada vez estamos haciendo muchas más mejoras modernizándolo volviendo lo más cómodo y más atractivo para los usuarios y que puedan dejar el vehículo en su casa y atraverse a montar en transporte público. Y para los transportadores todavía los que no se han decidido a firmar el convenio que ya son muy pocos y que creemos que rápidamente vamos a terminar de firmar que ya ven las experiencias en otros municipios con otros transportadores otros colegas y todos los beneficios que trae para la empresa para los usuarios que movilizan para sus conductores sus empleados entonces yo creo que es un proyecto muy bueno que hemos trabajado bastante fuerte y que es trae beneficios para todos. Carlos David si yo recargo con 50 mil pesos mi tarjeta si no me lo gasto en un mes no me lo quita el metro. No, no, en ningún caso. La recarga máxima es de 99 mil pesos pero la puede usar sin ningún problema. El tiempo de caducidad del saldo es 36 meses 36 meses luego de la última transacción. No funciona como una recarga de celular. No, no, para nada. Es distinto. Pueden estar tranquilos los usuarios efectivamente. Si por algún motivo incluso el usuario pierde la tarjeta también a través de la línea o la metro puede denunciar la pérdida y se le hace el bloqueo para que el saldo permanezca intacto. Bueno, y doctora Natalia una propuesta para quienes nos están viendo ¿qué retos se le vienen a ustedes y se le vienen a la Secretaría de Movilidad? Muchos. Tenemos muchos retos por delante mucho trabajo por delante pero repito lo que ahorita comenté tenemos unos aliados muy importantes que son el área metropolitana y el metro que tienen ya un camino recorrido y que estamos de la mano por el mismo objetivo y pues invitar a todos los usuarios a que nos animemos a que pasemos al transporte público cada vez estamos nosotros desde las entidades y los mismos transportadores haciendo que el servicio como decía Claudia sea más asequible sea más fácil sea más cómodo que lo queramos bastante quiero que los usuarios sepan que ellos son el alma del sistema son la razón de ser de nosotros nosotros pues nos levantamos todos los días a trabajar es por los usuarios entonces es importante que ellos sepan eso y que sepan que todo lo que hacemos y todos los programas que ponemos las implementaciones todas las propuestas de modernización siempre es en pro de ellos el usuario es el rey y es el que queremos que consentir y que queremos que esté bien perfecto doctora Viviana propuesta que reflexión quiere dejarle a los televidentes yo quisiera acertarle el protocolo y más que una propuesta quisiera hacer un reconocimiento que me surgió a raíz del video que vimos de los transportadores agradecerle profundamente a los transportadores de las cuencas metropolitanas haber creído en ese proyecto los tres que escuchamos a Orlando que yo creo que ojalá nos esté viendo nos estén viendo todos pero Orlando especialmente que fue creo yo quien nos ayudó a romper la inercia las tres empresas de la centralidad norte que es masivo del norte él fue el que dijo yo me meto yo creo que con él se fueron todos Juan David de la cuenca 9 y sin duda Luis Carlos también de la cuenca 5 han sido muy importantes y los que vienen que son Giovanni Álvaro y Andrés por mencionar digamos sus nombres coloquialmente y quienes son los representantes de esas alianzas y sin duda pues a todos los transportadores del Valle de la Burra y del municipio de Medellín que están sumándose a esto que a nosotros nos puede parecer normal pero es realmente estamos haciendo un cambio muy importante en el transporte público y en la calidad de vida de los ciudadanos de este territorio metropolitano Carlos David algo más para decirle a los usuarios de la cívica algo muy importante que no hemos hablado es una externalidad positiva que tiene este proyecto de rutas integradas y es el impacto ambiental este proyecto es un proyecto que hemos diseñado a 15 años en el cual vamos a dejar de producir 3.750 millones de etiquetes eso significa dejar de tal alrededor de 30.000 árboles entonces algo muy importante es una externalidad que también queríamos mencionar muy bien gracias Paola no pudimos mostrar lo que queríamos chicanear con Chile con Suecia pero ustedes podrán buscar mucha información nuestra en el sitio de diálogos metropolitanos en la página de YouTube en Tele Medellín nos vemos seguimos con más temas que nos conectan que nos integran y que buscan ser estos territorios integrados los 10 municipios trabajando juntos por como lo decía la doctora Natalia por el usuario por el ciudadano esa es la razón de ser nos vemos el anterior fue un programa del área metropolitana del Valle de Aburá territorios integrados de la provincia Gracias por ver el video.